Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Malatini, piloto aeroplicador y piloto acrobático. Quería invitarlo al Congreso del Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, 22 al 24 de agosto. Va a haber insertaciones, capacitación, stand comerciales referente a la aviación agrícola. Sábado y domingo, 25 y 26 de agosto, termina con un gran festival aéreo del Aeroclub Villa María. No se lo pierdan. Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, 22 al 24 de agosto. Villa María. Gracias por ver el video.